Habita una vieja, una vieja muy santa Y una vieja muy santa, que es la vida mía Y nada en esta hora, en que yo hablaba todo A la fecha de tu cachorro, no me quise convencer Ella me lleva en el agua, pero en la guerra kirunun Ella con él y su corazón, y su corazón, y su corazón de tiempo fue la culpa no puede ser fue culpa tuya o fue de la muerte fue culpa tuya o fue de la muerte el beso de la vida te esperaba por tu piel no me gustaba tuya o fue de la muerte no me gustaba tuya o fue de la muerte ella me llenó en el lado tuya y maquinador me llenó en el corazón ella con el corazón rotulas caprichos de quien fue la culpa fue la culpa